Música Muy buenas noches, bienvenidos a los deportes Del 4 al 13 de septiembre se estará realizando en Confandi las eliminatorias departamentales Participarán deportistas de todo el valle en donde el campeón representará al municipio de Cartago en la ciudad de Medellín Jair Alzate habló al respecto Bueno, ya lógicamente ya se hizo una fase clasificatoria, tenemos 24 equipos clasificados De donde más equipos vienen lógicamente de la capital, toda vez que es la zona más grande y donde más equipos participaron Vienen alrededor de 7 equipos, de Palmira, de Tuluá y lógicamente de Cartago y Norte del Valle Música Juegos de la compraternidad y las cajas de compensación Estuvieron presentes 1.800 deportistas del país Logra tener una destacadísima actuación a nivel nacional y ya creo que son 7 o 8 años de estar campeonando estos juegos Para nosotros como área de recreación y deporte de Cartago es un orgullo contar en el grupo de trabajo nuestro Con deportistas de alto rendimiento Diana Santamaría, entrenadora de natación del equipo de Confandi Y tuvo alrededor de 14 medallas en los juegos de Cartagena La profesional Mónica Quintero, de igual forma en atletismo Osvaldo Rojas, entrenador de la escuela de fútbol, campeón de fútbol de salón Y la doctora Carmen Sarrollave, médica de la IPS Confandi Tuvo una destacadísima actuación también en los juegos de Cartagena Música Hasta aquí los deportes Hacemos una pausa de comerciales y regresamos con más información aquí en CNC Noticias Música Hola a todos, sean bienvenidos a las noticias del entretenimiento aquí en Zona Rosa Les cuento que la Fundación Nauros estuvo representando a la ciudad de Cartago En el Festival Nacional del Pasillo Colombiano Un concurso de música colombiana a nivel nacional Un grupo de jóvenes cantantes de la ciudad representaron a Cartago En el Festival Nacional del Pasillo en Aguadas Caldas Bueno, estuvimos en el Festival Nacional del Pasillo Nos fue muy bien, gracias a Dios pasamos a la final Interpretamos tres temas en la audición privada, audición pública Y ya el tercero que era en la final, el domingo Contra cuatro grupos a nivel nacional se enfrentaron los 11 integrantes del coro En el concurso de música colombiana llevado a cabo el 14, 15 y 16 de agosto Bueno, nos preparamos casi un mes Todo el tiempo acá en la casa estudiando Posiblemente en la mañana, en la tarde y hasta en la noche Nos quedábamos aprendiendo nuestras voces, ensayando, estudiando Los matices y ya todo lo que es de un coro Bajo la dirección del maestro general que es Alexander Cuesta Moreno Y también ya de la directora del coro de la Fundación que es Mariola Aristizabana Y es que ellos lograron obtener el tercer lugar Puesto que es muy significativo Pues el concurso a nivel nacional tiene los mejores exponentes de música colombiana Pues sí, estamos preparándonos para el bambuco También para Antioquia le canta Colombia Posiblemente vamos con solistas vocales Al Sue de Oro, a Duitama Boyacá que es el cacique Tundama Entonces sí, tenemos varios proyectos para lo que queda de este año Pues en la música se necesita disciplina También se necesita confianza en uno mismo Entonces es creer en lo que uno hace Salir adelante con eso Y pues también vale mucho el apoyo de los padres Entonces también yo creo que sería eso Que los padres también apoyen mucho Porque Cartago tiene mucho talento Cartago es la cuna del talento Entonces sí, que sigan adelante con eso y vayan cultivándolo Y nuevamente quiero invitarlos a que no se pierdan el cubrimiento especial Que estará realizando el canal CNC en los premios más importantes para la música a nivel mundial Los premios Kid Choice Award Este próximo sábado 29 de agosto desde la ciudad de Bogotá No se lo pierdan Los premios Kid Choice Award son un reconocimiento a lo más destacado de la música, cine y televisión Con base en las votaciones de los niños y jóvenes de Colombia La gala que por segundo año consecutivo se realiza en Bogotá Premiará 17 categorías distribuidas entre televisión, redes sociales, música, teatro y hasta el más fashionista Integradas por más de 50 nominados que aspiran a llevarse a casa el famoso Blimp Naranja El canal CNC se desplazará el próximo 29 de agosto al cubrimiento especial de estos premios tan importantes para Latinoamérica Transmitiendo el arte, la música, la cultura a la ciudad Y hablando de música les cuento que Miranda, la ganadora de la voz Colombia, estrena canción La ganadora de la voz Colombia Miranda regresa con su nueva canción Bailaré En la que mezcla pop, dance y electrónica Bailaré fue producido bajo la dirección de productores de artistas como J Balvin, Raycon, entre otros en la ciudad de Medellín Bailaré es una canción que invita a soltarse de las cargas y disfrutarse a sí mismo a través de la música Bailar es una de las formas más poderosas de liberarse La canción que fue lanzada el 14 de agosto está lista para escucharse en todas las plataformas digitales Como Claro Música, iTunes y Google Play Para finalizar las noticias del entretenimiento los dejo con el nuevo video del cantante Maluma La canción Borró Cassette, una canción para fin de semana Soy Xiomara Sánchez, gracias por haberme acompañado en las noticias del entretenimiento Y por supuesto agradecimientos a la marca de ropa, bendita sean Chao El video líric de la nueva canción de Maluma llamada Borró Cassette Cuenta con millones de vistas Pues en la canción con su sensual letra y su pegajoso ritmo Sigue contagiando a más de uno Centro de Estética Viviana Valencia Cuida tu cuerpo en manos de las mejores Masajes post quirúrgicos Masajes reductores De circulación Y todo tipo de masajes para el cuidado de tu cuerpo Disfruta de nuestros tratamientos corporales y faciales Baño de luna Chocolaterapia Exfoliación Relajación Radiofrecuencia Y fotodepilación Además masajes para niños Mis primeras cosquillitas Llama ya 213 1516 en Cartago Centro de Estética Viviana Valencia Muchas gracias Yomara con la información del entretenimiento Y de esta manera llegamos a la parte final De CNC Noticias Central Por el día de hoy y por esta semana Si Dios lo permite Nos encontraremos de nuevo el próximo lunes En punto de las 6.30 de la mañana A través de CNC Noticias Matinal Un feliz fin de semana para todos